¡Nos vamos a la mierda, Fifi! ¡Maco! ¡Nos vamos a la mierda! Sí, no, tenemos que venir acá en suborno, acá en la militancia ¿Vos le decís, Nacho, no vamos a la mierda? Lo dijo, eh, sí Me chupó la concha esa la que está ahí ¡Salí, boludo! ¡Rompemos todos! ¡Rompemos todos! ¡Vamos a romper todos! Me voy a sentar acá Me voy a sentar acá porque yo soy militar Firmame porque yo te iba a favor de... ¡Vamos a tener clase! ¡Claro! ¡Vamos a tener clase acá!